En base a fuentes consultadas por zona militar, este medio ha podido interiorizarse del estado operativo del destructor Ara Almirante Brown. La unidad perteneciente a la División de Destructores de la Armada Argentina se encuentra actualmente en Puerto Olegrano a la espera de iniciar los trabajos de reparación en su área de motores. La fuente ha indicado que los trabajos de reparación serán efectuados sobre la pieza denominada como rueda lenta, componente crítico para la operación del buque ya que se encarga de transmitir la potencia generada por las turbinas a las líneas de eje. La reparación no es una cuestión menor, tomando el antecedente del destructor Ara Heroína. La unidad sufrió la rotura de la mencionada pieza en el año 2009, provocando que se tomara la decisión de enviar la pieza a Gran Bretaña para su reparación. En una decisión unilateral, aduciendo la falta de pago, las autoridades británicas retienen desde entonces la pieza. Al presente, la unidad de la Armada Argentina se encuentra fuera de servicio a la espera de la liberación de la rueda lenta. Si bien el desperfecto que sufrió el Ara Almirante Brown no presenta la misma gravedad que el del Ara Heroína, los antecedentes señalados requerirán que los trabajos de reparación sean efectuados en el país. En este sentido, las fuentes consultadas confirmaron que la tarea de reparación de la rueda lenta del Almirante Brown será realizado por personal del Arsenal Naval de Puerto Belgrano. A los fines de iniciar los trabajos, desde la Armada Argentina ya han solicitado y encargado los repuestos y componentes necesarios para la reparación. No obstante, al no estar dentro de la planificación del actual año, la reparación de la rueda lenta, de no dañar novedades, comenzará en el próximo mes de febrero del año 2022.